Oh my God Por ahí paso Esto era un camino así del hijueputa Ya han regalado la red de casi todo Quedamos en las mismas ¿Dale la vuelta atrás también? No, déjalo para otro día Ahí hay gente estancada con los carros ¿Eso es qué? Yo no recuerdo cómo es que llamo No, no, no ¿Eso es el trabajo? Es que desde que pase agua A mí me da miedo ese pedazo de allá Que está pasando agua así Queda un comunicado por los dos lados Tira la tubería Y eche de tierra ¿Toda la tierra que están sacando ahí? Ahí la ha tirado ahí Rellene todo ese hueco Yo tengo que hacer el primer camión Aquí no nada Sí, porque el agua tiene que fluir por abajo sin problema Tablas Unas tres tablas pegadas con clavos Ha, ha, ha Ha, ha, ha Se está asustando muy seguido, será el neumático, es que mira que esto ya está, tiene nada, esto se cambia llantas. Nos fuimos nuevamente para Armenia. Vi un video y supuestamente así es la forma correcta de prender la moto, claro que hay que darle como tres estartazos o tres cranazos, si fuera con inyección electrónica, sí cambia la cosa. Bueno, ahora sí, seguimos subiendo. Pasamos aquí por el parque del municipio de San Antonio de Prado. No, es que los carros no caben, marica, ve, ve esa joda. Vamos de rumbo al Chuscal, hijo de puta, ya se siente el frío por acá, aprovechemos que aún nos quedan ahorita de sol. Está vuelto mierda, que chimba. Como que yo no bote el Gator, eh. Marica. No veo el Gator. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ay, miren, más por si carne, no nos vea. Como les, como les toca a los pulses. Este Armenia 23 kilómetros y atrás decía 22. O sea, cada vez estoy más lejos, ¿o qué? Porque por esa misma vía para el otro lado se va a la parte de Heliconia, que también es un municipio muy bonito. Uy, ahí había gente, entonces no nos vamos a meter ahí, de pronto se timbra. Porque aquí tengo un pastelito y tengo un poquito de Gator, entonces como para tomarme el refrigerio. Pero vamos a buscar otro filadorcito por acá. Y aquí, 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 también hay gente, güey. Un ciclista. F***. Ah, pues lo hacemos aquí, güey. Tipo de p***, no me molau, güey. Ah, que chimba es esta, güey. Oh my god. No me digas. No me digas. No, no me digas. No, no me digas. se devuelve hasta Chuzcal, y por allá hay una travesía para salir por aquellas luces pero también no hay paso, y que no hay paso, tampoco, pues ya llevamos un poco para ir al meñedito, pero no hay paso allá entonces se pasó de Pitirí para acá raro, una hora bajando, usted venía para acá en la parte de Pitirí, y se volvió y dio la vuelta por allá, le tocaba porque fue la banca en otra parte, sí, por allá está peor mira que esa franquita se dijo de puta bueno gente, casi que no abrieron eso, esto es como de dos horas y media, y estamos acá de noche, en la MX, miren como alumbra esta belleza, eso no se ve nada o sea, miren como, a ver si no se ve nada, y miren como alumbra esta obviamente pues no hay mucho que alumbrar porque son puras curvas pero vamos a ver si llegamos ya, llegamos como a las 8 de la noche, 8 y media ¡Gracias! 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 ¡Gracias!